Y recuerden amigos, este hace un sorteo sobre una Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch. Si quieren saber como pueden participar en el sorteo, encontrarán un link directo en la descripción del video. Mucha suerte a todos. Hola amigos amigos de Youtube, aquí es Abriculo1videos y estamos con otra parte más de la serie 8bis, jugando Bloodstained, QC o Moon. Tenía un poco... Tenía un tiempo que no subía videos de Bloodstained. Vamos a subir para hacer terminar la serie. Estoy usando este, que es en el arluca de aquí. Ya tengo cuatro personajes. Uy, cuidado, casi me da. Mira, cayó que el dinero aquí, ¿para qué es? Para nada, porque... Nada para aumentar el score, porque yo no compro nada, aquí no hay tienda y nada de eso, según lo que he visto. Bueno... Bueno... Eh, aquí es un homicélago y puedo volar. Eso es el tac que tiene. Que podría ir a esos sitios que otros no pueden ir, gracias a que puede volar. No puede ir por aquí, con él o por allá. Mmm... Dame por aquí. Vamos allá. Es de Andrés. Son nuevos enemigos. Oh. O sea, un solo golpe. Bien, 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 bien. Oh, ah, porque este tiene una sola carta. Ok, si da más de una carta, da más fuerte. Es acumulativo el golpe. Eso está bien. Te pueden apagar los gatones estos. Hmm, interesante. Ah, voy a ir por ello, que le tiramos ahí el lácteo. Uy. Bien, ¿me puede ir por aquí o por allá? No, vamos por aquí arriba. Hmm, interesante. Oh, una vida. Bien. ¿Dónde la espalda? Ay, yo pensé que yo venía por este lado era. Oño, ¿cuánto hay el campo me da? Pendejo lobo. Y este ahora, ¿qué va a caer? Easy. Hmm, como lo esquivo. Está bien. Ah, él no coge, según lo que ven, no coge otro tipo de... de armas, que no sea... que no sea la... la jodida... la jodida... la jodida, la jodida, la jodida, la jodida. Y no coge otro poder, que no sea ese del murciélago. Y no coge otro poder, que no sea ese del murciélago. Hmm, casi no tenía la jodida, casi. Debo... ahorrarla más. Bien. Bien, 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 bien. Hey, hey, hey. Uy. Lo hizo. Hmm, casi me lo mata ya. Hay nada que escupé de energía. Corazón, nada. Joder. Uh, huh, huh, hmm, hmm. Bien. ¿Dale con él por si acaso es un corazón? Así nos recuperó un poco, era un corazón. Bien. Jodido sapo. Bien. Bien. Tiene fuego, no tiene fuego nada. Joder. Oh si, corazón. Ahí. Bien, 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 bien. Lo bueno es que con él no consigue mucho... más nada. Ya que él nada más coge eso, hasta las campanas... hasta las lámparas moradas. O sea que... eso es una ventaja, porque así se puede coger mucho maná con él. Lo puedo usar específicamente a él, así se coge mucho maná. Bien, 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 bien. Déjame darle a esta. Bien. Carguita de jefe ya. Oh si. Si. El diablo. Creo que esto es una especie de ese... Uff. Joder. Que A pero se ve. ¿Qué? ¿Qué hace? Uy. ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué? Ok. ¿Qué? Coño, joder, te voy a tener cuidado. Bien. Coño, sana me da. Ya me estoy desesperando, ya. Bien. Cuidado con los viejos, que el viejo tiene muy poca briga. Coño, joder, no. Diablo, estoy haciendo mal lo maldito Grimm con el diablo esto. Mierda, mierda. No. No. Uff. Si, tiene otra mala más que... Ah, parece que no. Espérate, ¿el golpe final que ellos hacen cuando se van a morir? Que no me lo haga. Oh, ¿no hace el golpe final? Joder, ¿no hace el golpe final? Vaya. Hmm, creo que ya está para este final del juego. Creo. Y bueno amigos, hasta aquí dejamos esta parte. Ya saben, si les gustó, molesta arriba. Subirse a compartirlo en comentarios, yo daría mucho. Y ya saben, nos vemos. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.